El Banco de América retrocede ante la indignación de sus clientes. Este no cobrará una tarifa de 5 dólares por sus tarjetas de débito. El Banco de América, junto a otros bancos, inicialmente dijeron que necesitaban ese dinero para compensar los ingresos perdidos después de que las nuevas regulaciones federales entraran en vigor. Pero después de una masiva reacción negativa del público, incluida una petición con miles y miles de firmas, la mayoría de los bancos han eliminado esas cuotas.